y nos vamos a meter en Católica porque se acaba de confirmar una noticia que se había dado en varios medios, no estaba oficializada, hoy hasta el Twitter oficial de Cruzado le da la despedida a Ariel Holland por tercer torneo consecutivo, Universidad Católica pierde a su entrenador. Yo me imagino que a esta altura su gerente deportivo, ya sabe lo que se le viene, no puede tener vacaciones tranquilas, José María Buljugasich está con nosotros, pero no sé si estaba más esperanzado que otras veces, Tati, con lo que había pasado, con que se pudiese quedar Ariel Holland en esta ocasión, es un golpe por supuesto tener que empezar de nuevo y era un técnico que le había sacado resultados y rendimiento al equipo, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, más que esperanzado, el deseo de que Ariel pudiera seguir, nosotros tuvimos una reunión el lunes donde él nos manifestó, yo lo comenté en otros medios también, de que tenía conversaciones con algunos clubes y bueno, nosotros no le íbamos a, o sea, uno tiene que ser consciente y consecuente con lo que puede hacer y hay seguramente ligas y clubes que nosotros no podemos competir y si aparecen esos, la verdad que no hay mucho que hacer, así que aparecieron, parecería, no hay nada, o sea, hoy hablamos con Ariel, nos llamó primero a nosotros, conversó conmigo y con Juan, nos contó que se iba a aplicar la cláusula, que no tiene un club, por lo menos lo que hablamos nosotros, firmado, que tiene conversaciones, pero que sí él necesitaba liberarnos a nosotros para poder nosotros buscar y también él ya va a liberarse para enfocarse de lleno en lo que viene y seguramente debe tener bastante avanzado el depo. Tati, te he preguntado si es mucho estrés, si te afecta, digamos, que esto ocurra, como es tercer año seguido, tienes nombres obviamente en carpeta, ¿cómo se maneja esto? Porque decía yo, están complicadas las vacaciones y es que cuando terminan los torneos hay que estar buscando un entrenador, ¿no? A ver, nosotros somos los que proponemos esa cláusula y a veces, muchas veces, para que los entrenadores lleguen, porque a veces no es fácil traer un entrenador de las categorías de entrenadores que hemos traído y hay que convencerlos y al final creo que a todos nos acomoda un poco este formato, yo siempre digo que un club tiene que ser competitivo siempre y pagarle a dos o tres técnicos al mismo tiempo va contra eso, o sea, atenta contra la competitividad, por lo tanto uno sí es optimista y siempre piensa que cuando va a traer un entrenador ese entrenador va a funcionar y le va a ir bien y bueno, ¿y por qué no le hacemos un contrato por tres años, cuatro años, un proyecto? Pero si va mal, el costo para el club es demasiado alto. Entonces esta parte nos favorece a nosotros desde ese lugar y si va bien, por supuesto que le favorece al entrenador de turno que tenga esa opción, por lo tanto ya estamos medianamente preparados porque puede suceder, no es lo que queríamos, pero bueno, sucedió y bueno, mañana seguramente ya empezaremos las reuniones con la comisión de fútbol para ir alineando los nombres que vamos teniendo en carpeta, poder entrevistarlos a corto y bueno, lo antes fue con un entrenador que se haga cargo de la institución, le plantea el mejor dicho. Tati, gusto saludarte, primero felicitarte por el tricampeonato, por los logros que han obtenido de verdad extraordinarios y preguntarte en base a la búsqueda del nuevo técnico, dos preguntas en una. Primero, si se tiene un plazo para traer a un entrenador viendo que hay muy poco tiempo para la vuelta al campeonato y si es que en base a ese nombre se ven los refuerzos o es algo más que manejan ustedes. A ver, los plazos no, o sea, es lo antes posible, o sea, ojalá sea lo más rápido posible, las otras ocasiones que sucedió, hemos podido tener un nuevo entrenador en un plazo corto, por lo tanto el plantel empieza a entrenar el 8 de marzo, por lo tanto es el plazo límite, pero por supuesto que hay que tenerlos antes. Y con respecto a los refuerzos o a las incorporaciones, la experiencia que nos ha tocado en los otros años es que la planificación que fuimos haciendo en su momento con Mario Salas, después con Beniat y después con Gustavo, el entrenador que llegó prácticamente coincidía en los puestos que había que reforzar y con los nombres, nosotros también cuando nos entrevistamos a los entrenadores les comentamos los nombres, así que vamos ganando tiempo también en eso y vamos consensuando incluso con entrenadores que a lo mejor después no llegan, pero vamos consensuando, así que creo que en ese aspecto no va a haber grandes problemas, pero sí trataremos de que los jugadores que lleguen, lleguen con el consenso del nuevo entrenador. Hola Tati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jornal? ¿Cómo estás? Oye, bueno, felicitaciones. Felicitaciones, qué extraño, dos de los tres campeonatos seguidos sin público, debe ser una sensación distinta, extraña. Yo sé que el esfuerzo es igual, lo ganaron muy merecidamente, pero esa retribución que siempre busca el que ha estado en la cancha, en el pasto, no viene de la galería. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Es una pena porque también creo que se pierde nuevos hinchas, por decirlo de alguna manera. La sensación de vivir un bicampeonato en la cancha, la sensación de vivir un tricampeonato en la cancha, en el estadio, los abonos que uno puede vender, las entradas que uno puede vender, la gente que venga, creo que en ese aspecto lamentablemente tal vez no se va a poder usufructuar este buen momento con todo lo que uno quisiera. Indudablemente la tranquilidad de ser campeón para los hinchas, para nosotros, es muy linda, no hay cosa más linda que ser campeón. Entonces, en ese sentido uno lo disfruta, pero sí creo que el hecho de que no haya habido gente en el 2019 y en el 2020, la verdad que es una pena para el hincha que no lo pudo vivir y para los futuros nuevos hinchas tal vez que se podrían hacer del club. Sí, vamos a la pregunta. Te juro que le doy vuelta por un lado, le doy vuelta por otro, y no le encuentro, no le encuentro el extra, el plus de esa cláusula, no se la encuentro porque observo, veo que toda la pega que hacen lo han hecho impecable, el paso de los cadetes hacia arriba, al primer equipo, la consecuencia, la estabilidad de las bancas durante el año, tienen un club donde si tienen problemas como en todos los clubes lo arreglan adentro, nunca hay opiniones cruzadas entre entrenador-jugador, jugador-dirigente, dirigente-técnico, y no le encuentro, no le encuentro. Encuentro que hacen todo y internacionalmente medio como que se quedan cortos en este cambio de entrenador. Mirá, a ver... ¡Dame razones nuevas! No, no, mirá, yo te doy las explicaciones. En el mundo del fútbol todo es subjetivo. O sea, todas las opiniones que uno pueda tener, uno tiene que aceptar las opiniones del resto porque no, esto no es subjetivo, es subjetivo, uno va trabajando. El plus que tiene... A ver, nosotros cuando tuvimos que despedir a Mario en el 2017, hubo que pagar dos meses de sueldo, o sea, y no hipotecamos la temporada de 2018. Tal vez si hubiéramos tenido que pagar a Mario con un año de contrato sin una cláusula, a lo mejor no hubiéramos podido tener el mejor equipo posible para el 2018, hubiéramos salido a mitad de tabla y nos hubiera pasado... Entonces creo que el plus está ahí, a lo mejor uno no lo visualiza. El plus está en esa parte. Y después hay otro dato estadístico que a veces es al revés. Y esto es un tema que yo por lo menos pienso. Yo desde el año 2000 para acá, salvo el Vichy con Colo Colo y San Paolo y con la U, que ganaron y después jugaron una Copa Libertadores y salieron campeones, no hubo ningún técnico que haya podido ser campeón después de ser campeón y jugar la Copa Libertadores. O sea, la estadística pareciera ser que es más fácil hacerlo con un técnico nuevo que con un técnico repetido. O sea, si ustedes ven, el 90% de los técnicos que fueron campeones y al otro año jugaron la Copa Libertadores, terminaron siendo o despedidos o renunciaron en el transcurso del año. Entonces también hay una estadística que avala que no es fácil ni una cosa ni la otra. Entonces creo que ahí es como donde uno empieza a leer las estadísticas y a ver, bueno, a ver, conviene, no conviene. Entonces, claro, es subjetivo. Alguien puede decir que está bien, alguien puede decir que está mal, pero creo que nosotros en ese sentido encontramos en esto, por supuesto que lo revisamos todos los años, y seguramente, y a lo mejor ahora habrá una revisión en el contrato y a lo mejor la terminamos sacando, porque acá no hay una decisión ni mía sola, ni del presidente, ni del directorio solo. Acá opinamos todos y cada uno da sus argumentos en función de cómo debemos seguir de acá para adelante. Tati, ¿cómo estás? Luis Marín por acá. Me sumo a las felicitaciones de mis compañeros por este tricampeonato. Y tocar un tema en relación a lo que es el técnico. Tres campeonatos, tres títulos, tres técnicos distintos. Hoy día te toca nuevamente salir a buscar. No me cabe duda que escogerás al mejor y el que más acomoda lo que ustedes piensan como católica. Pero no han pensado más allá de la formación de jugadores que lo hacen y lo hacen bien. La posibilidad de tener un técnico y que sea formado por ustedes y que a lo mejor no pase esto y que a lo mejor eso te permita invertir mucho más en el plantel, dar ese saltito en la Copa Internacional, que creo que es lo que falta. ¿Está dentro de los planes de Católica Futuro? Más allá de todos los planes que tienen como institución. Muchas gracias por las felicitaciones. A ver, nosotros sí nos gustaría formar un entrenador. Lo que pasa es que también creemos que el salto de la categoría sub-20, que es la máxima que puede llegar un entrenador al primer equipo, es demasiado grande también. Entonces, hay casos que han sido exitosos. Jorge Pellicer pasó del fútbol formativo a dirigir el primer equipo y fue campeón. Pero no es tan sencillo. Por lo tanto, nosotros sí nos gustaría formar entrenadores, pero que tal vez hagan experiencias en otros clubes donde la repercusión sea un poco menor que la que tiene Católica. Porque dirigir no es solo dirigir un grupo de jugadores, es consensuar con los dirigentes, con el gerente técnico, la contratación de jugadores, manejarse con la prensa, enfrentar a jugadores, en este caso, por ejemplo, tricampeones. Todo tiene una dificultad. Nada es imposible, pero todo tiene una dificultad. Entonces, uno lo que hace, lo que va tratando de hacer, porque uno trata, no es que lo hace, es achicar el margen de error. Y el margen de error a veces achica haciendo una lectura de todas las cosas que pueden salir bien o mal. Creo que, no es que uno sea pesimista, pero uno siempre, creo que cuando toma decisiones tiene que pensar que las cosas pueden salir bien y pueden salir mal y evaluarlas de los dos lados. Y en ese sentido, creo que ojalá podamos formar entrenadores, pero no sé si el paso es directo de la categoría sub-20 al plantel. Creo que ojalá los que podamos formar en el futuro o que puedan salir, hagan un paso intermedio. Felicidades, Tati. El hombre venido de la ruta con más semáforo en la historia, Benado Tuerto. Felicidades por el campeonato. Ustedes están rompiendo un poco el molde de todo lo tradicional que hay en Chile. Digo esto, ¿por qué? Porque tienen un buen trabajo de inferiores, tienen un equipo muy estable de gente que prepara jugadores. Están con la idea de llevar a muchos chicos a Primera División, cosa que en muchos casos son muy buenas noticias. Y también están vendiendo jugadores en estos tres campeonatos que han ganado. Vendieron a Kusevich y vendieron a... A Pinares. A Pinares. A Pinares. A Pinares. Y siguen ganando. Entonces, cuando nosotros decimos, Tati, que el modelo de cambio de entrenador no es adecuado, ¿qué te sugiere? Porque vos decís, a ver, somos tres veces campeón, tenemos pibes en Primera División, vendemos jugadores, y nosotros nos atrevemos a decir que el modelo de ustedes de cambio de entrenador de todos los años es malo. ¿Qué se siente ahí? No, a ver, yo lo dije hace un ratito. Yo creo que es todo subjetivo. Entonces, claro, si alguien dice que la continuidad del entrenador te puede dar mayores éxitos, y sí, es cierto, hay casos que se han dado. Se han dado, no es que sea innegable que eso pase. Pero también yo creo que los entrenadores y los jugadores, si bien se sienten muy cómodos en Católica, porque ellos lo manifiestan también, siempre hay un deseo de ir a otra liga, ir a otro fútbol, a otra cultura. No es una locura, o sea, no es nada de otro mundo decir que si Kusevic se quiere ir a Palmeiras porque fue campeón de la Copa Libertadores. Y eso en el fútbol chileno es más difícil. O sea, no digo que sea imposible, pero es más difícil. Entonces, a veces el sistema de que la rueda gire, por decirlo de alguna manera. Para nosotros, alguien lo puede ver como negativo, para nosotros que un entrenador venga, como Beniat, y salga campeón y se vaya a Arabia, y después esté ahora trabajando en Europa, y Gustavo se vaya a Tijuana porque se quiso ir, y Ariel pueda ir a una liga mejor, habla bien del trabajo que le da el club, y eso también nos abre puertas para poder traer entrenadores que digan, ah, mirá Católica, qué bueno, qué buena opción. Entonces, yo acepto todos los comentarios porque creo que todas las fórmulas son exitosas. Pero vuelvo a repetir, esta fórmula nos garantiza una tranquilidad en un aspecto que es no hipotecar las ilusiones. Si nos va mal, el costo va a ser menor, y vamos a poder seguir siendo competitivos. Creo que esa es lo que uno mayor apunta. Porque si nosotros nos lo hacemos mal y tenemos que hipotecar el club, y después nos sigue yendo mal, la culpa va a ser siempre nuestra. Porque al final, cuando se pierde la responsabilidad siempre de los dirigentes, de los que tomamos decisiones, porque al final somos los que tenemos la capacidad de tomar decisiones, de poner y sacar. ¿Hay un antes y un después de fanción en esta decisión, Tati? No, y sí. Yo creo que nosotros tuvimos un semestre, un 2013, muy frustrante, donde sacamos un 74% de los puntos y salimos segundo, y volvimos a salir segundo, y volvimos a salir primero, pero salimos segundo. Entonces, creo que esa desesperación por ser campeón nos llevó a una fórmula, a buscar a un entrenador que había sido campeón, pero que tal vez no se adaptaba a lo que nosotros queríamos. Entonces, yo siempre lo dije, cometimos un error nosotros y cometió un error Julio. O sea, Julio quiso jugar de una manera que él no había jugado y nosotros le pedimos jugar de una manera que él no jugaba. Y uno aprende de esas situaciones. Entonces, a partir de ahí, sí, también uno dice, bueno, ¿qué necesitamos de los futbolísticos? Y después los resultados llegarán. Y creo que eso fue un poco lo que pasó. Y a veces, también, los planteles, los equipos, no siempre necesitan lo mismo. Hay veces que uno dice, no, pero ¿cómo van a buscar un técnico de esta característica? ¿Y por qué cambian a esta? Bueno, porque a veces los planteles no siempre necesitan lo mismo, no siempre necesitan la misma mano. Hay veces que sí, pero hay veces que no. Entonces, creo que en esa búsqueda es donde uno tiene que tratar de consensuar mucho internamente con todos los estamentos del club, escuchar mucho, escuchar a todos, y después, bueno, tratar de tomar las mejores decisiones. Está Marcelo Vega también. Hola, Tati, felicitaciones. Preguntarte si tiene que ser extranjero el técnico o puede ser chileno y tratar de, la idea es potenciar el plantel, porque se fue Pinares, se fue Kusevich, y poder, a lo mejor, uno tiene que ser claro en esto, no ir a salir campeón de las libertaduras, pero poder competir y llegar un poco más arriba. A ver, nosotros nunca nos hemos puesto como objetivo que sea chileno o extranjero. O sea, nosotros tenemos listas de entrenadores donde hay de todas las nacionalidades, porque aparte hay entrenadores que nosotros podemos seguir y hay entrenadores que cuando surgen estas cosas nos ofrecen. Por lo tanto, es la obligación nuestra evaluarlos y no hay ningún, por lo menos nosotros, no tenemos ningún requisito de que sea extranjero o nacional. Lo que el directorio, junto con la gerencia deportiva y la secretaria técnica, ahora que está Cristian Alor ya hace dos años prácticamente, decidamos entre todos, eso va a ser. Y con respecto a los refuerzos, sí, hay la salida de Pinares, nosotros la quisimos suplir en el momento que fue, no se dio, no pudimos traer a alguien que realmente sea mejor que lo que teníamos o que sea un aporte al plantel en ese momento, entonces preferimos no traer a nadie. Y ahora sí tenemos algunas limitaciones que tienen que ver con el grupo de extranjeros. Nosotros tenemos los cinco extranjeros y por lo tanto también a los refuerzos que vayamos a buscar tienen que ser jugadores nacionales que puedan darle un salto de calidad o que puedan aportar a un grupo que ya está armado y que viene trabajando hace mucho tiempo juntos. Tati. No, por favor, Juvena. No, no, no. Dejemos al costado la cláusula en sí y cuéntame, danos luz de la influencia de este cambio anual que tiene en la formación o en el aterrizaje de los muchachos que vienen para abajo, que uno los mira y tienen muchísimo talento. ¿Genera algún cambio en ello? ¿Algún avance? ¿Algún retroceso? ¿Algo normal? ¿Algo habitual? ¿No es un tema? No, no. Nosotros, por ejemplo, ya con Ariel hicimos la planificación de lo que va a ser el plantel la temporada que viene y, bueno, ya hay espacios para Monte, ya hay espacios para Tapia, ya hay espacios para Salomón, hay espacios para Marcelino. Eso no quiere decir que uno los deje como los titulares porque en el fondo uno tiene a Puig y está Clemente. Entonces, claro, si nosotros vamos a buscar un externo y lo ponemos a competir con Puig y lo dejamos a Clemente atrás, indudablemente que pierde terreno. Entonces, eso se lo plantea al entrenador que se entrevista, se le plantea, se le muestra la planificación que hay, indudablemente, generalmente, los entrenadores que entrevistamos ya vieron el plantel, ya vieron los jugadores, ya vienen con una idea. Por lo tanto, nosotros no vemos retroceso con respecto a los jugadores. Después, claro, cuando el entrenador los empieza a conocer más de cerca, se ilusiona más con algunos o con otros menos porque es así uno cuando vea al jugador de cerca hay entrenadores que les gusta más uno que otro y va a dar más oportunidades o no, depende de lo que vea y seguramente después en junio depende de lo que uno vio y ya más de cerca se hacen otros análisis y tal vez seguramente se pueden hacer incorporaciones, pero en ese aspecto la experiencia que tenemos para atrás nos dice que los chicos no han perdido terreno. Tati, si ustedes han hecho algo bien es que generalmente no se filtra la información. Yo me acuerdo que en algún momento sonaba prácticamente listo Alfredo Arias y no sé si llegó Beñat o Quintero o otro momento me acuerdo que incluso Sonobosán varios nombres pasaban y generalmente el que no tenía nivel mediático era el que firmaba con ustedes y lograba el éxito. Ahora, hay muchos hinchas cruzados escribiendo, preguntando Luis Ubeldía es un candidato ¿no? No te voy a dar ningún nombre pero perdóname yo quiero ser respetuoso con esto pero y el Vichy y Juvenal que fueron entrenadores lo van a entender más tal vez yo si fuera entrenador no me gustaría que me nombren en una terna o entre cuatro entrenadores para que después el club elija otro y el entrenador del otro lado me dice pero cómo me pusiste en una terna con este y lo eligiste a este y no me elegiste a mí que yo soy diez veces mejor entonces creo que lo mejor que uno puede hacer por sanidad para nosotros y por sanidad para los entrenadores es no nombrar a nadie porque eso para nosotros y por eso lo hacemos así creo que es parte del respeto para con la gente que nos vamos a entrevistar y al final es un poco como los jugadores el entrenador que aparece es el entrenador que fuimos a buscar porque generalmente cuando entrevistamos ya todos más o menos están dentro de la posibilidad de ser entrenador de la católica y también para nosotros es muy importante las ganas que tengan o sea yo a nosotros nos pasó con Belial nos pasó con Mario Sala nos pasó con Gustavo y nos pasó con Ariel que tenían realmente ganas de venir al club o sea uno lo sentía que no era que nosotros estábamos haciendo un esfuerzo por convencerlo de que vengan entonces creo que esas cosas también ayudan a la hora de la toma de decisiones y por eso también tratamos de ser muy respetuosos los extranjeros están cerrados Tati hay ofertas ha llegado algún ofrecimiento formal hay tanto rumor dando vuelta o por ahora no ha llegado ni un fax no ha llegado ni un fax no en ese aspecto la verdad que ha habido mucho ruido pero porque es lógico que un equipo que salga campeón y que tenga buenos rendimientos pero no ha habido nada concreto y yo creo que también tiene que ver con la época tiene que ver con el momento de que hay muchos mercados que están cerrados creo que un momento tal vez que para nosotros puede ser un problema pero un momento más lógico para que algunos jugadores salgan puede ser en junio o julio cuando se termina la fase de la copa y ya los mercados estén abiertos ahora yo siento que es más complejo que algunos jugadores puedan salir bueno José María Burjoasic muchas gracias un gusto hablar contigo y reiteramos las felicitaciones por este tericampeonato y por lo que ha hecho Universidad Católica hace mucho rato yo se lo dije personalmente al Tati lo digo públicamente alguna vez lo critiqué le dije me equivoqué siempre lo criticaba no no hace tiempo que no hace tiempo que no pero le dije y te felicito realmente porque en los momentos más difíciles fueron cuando mostraron carácter y hoy día están sacando unos réditos que hace 5 años era impensado así que felicidades bueno yo te agradezco la verdad que sí hemos sido criticados pero creo que el gran mérito ahí fue del directorio de confiar en la gente que tenía trabajando y aguantar los procesos y creo que en eso y nosotros hemos podido cumplir tanto yo como Juan Pablo Pareja el gerente general y bueno y el grupo que trabaja somos leales a un directorio que nos trató muy bien y nos respaldó en todo momento bueno gracias Tati que sea lo mejor para este año que se viene un abrazo muchas gracias saludos a todos